Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estaba haciendo los signos de fuego. Me falta todavía Sagitario y me faltan otros dos signos de aire, pero quise hacer en este momento la lectura del signo de Libra porque a mí me gustaría hacerte una invitación. Fíjate que ahora que estuve haciendo los cursos de Tarot, una persona que tuve la fortuna de conocer en esos cursos, esta rotista también, ella tiene su página en Instagram y es el signo de Libra. Yo te invito a buscarla. Es una persona que tiene una energía muy bonita, es española. No recuerdo exactamente el lugar del que era, pero tiene un acento muy andaluz. Es una mujer buena, es una mujer buena. Es una persona que tiene buenos sentimientos, es una persona que tiene buena intención al momento de leer las cartas y es lo que tú tienes que valorar al momento de buscar a un tarotista. Yo te invito a que visites su página, a que la ayudemos a crecer, a que la ayudemos a darse a conocer y a tener el éxito que ella realmente se merece. La página se llama LibraNatarot y está en Instagram. Todavía no tiene YouTube, pero si la ayudamos a crecer probablemente se anime y abra su canal también en YouTube. Entonces, LibraNatarot no creo que me esté viendo, pero si me llegaras a estar viendo, mi querida LibraNatar, un abrazo con mucho cariño y yo espero que después de este video se incrementen mucho los suscriptores en tu canal de Instagram. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, Libra, tu lectura de exparejas. Tu lectura de exparejas. Vamos a ver, Libra, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Libra, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver, la energía de Libra con respecto a su expareja. me refiero a la tuya, tienes la carta del maestro la energía de esta persona con respecto a ti tiene la sanación invertida tiene el cambio y tiene la culpa esta persona no está nada bien pero nada bien yo no sé que te hizo que se siente tremendamente mal vamos a ver Libra, soy una o ascendente y su expareja o tormento Libra, soy una o ascendente y su expareja o tormento vamos a ver el pensamiento de la expareja de Libra con respecto a ti tiene la carta del ocho de bastos los sentimientos tiene la carta del rey de oros las acciones presentes tiene la carta del siete del siete de espadas por eso está así ¿cómo se va a comportar en un futuro? tenemos el ocho de copas ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para que viniera a ti el cuatro de oros? ¿por qué no está contigo? tenemos la estrella que hay en su subconsciente con respecto a ti tenemos el haz de oros existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación mira qué belleza la carta de los amantes o enamorados en el fondo de la lectura tengo un rey de espadas aquí estás tu Libra a ver vamos a sacarte tu carta consejo ¿cómo ha salido también esta carta? el día de hoy sanando cuestiones familiares bueno vamos a empezar tu energía mi querido Libra tienes la carta del maestro y la carta del maestro me habla de un Libra que ha aprendido lecciones en su vida que ha aprendido lecciones con esta separación y que no piensa repetir los mismos errores te veo con un grado de aprendizaje con un grado de iluminación con una tranquilidad que a lo mejor esta persona yo la veo tan mal y creo que lo que te hizo fue muy feo por las cartas que estoy viendo pero tú estás bien tú estás bien creo que tú hay una frase que dice que lo que no te mata te hizo más fuerte y creo que es tu caso ¿por qué? porque a ti te abrió los ojos te iluminó aprendiste mucho tienes una gran sensatez y una gran madurez en este momento esta persona por su parte yo te diría que está mal muy mal porque tengo una carta de sanación invertida que me habla de una persona que no está sano emocionalmente que está totalmente inestable emocionalmente porque tiene la carta del cambio es decir todo el tiempo su emocionalidad está fluctuando y toda esa fluctuación de sus emociones tiene que ver con la culpa esta persona se siente tremendamente culpable por algo que hizo con respecto a ti o que hizo contigo en el fondo de la lectura me estás apareciendo tú Libra lo que significa que tú tienes un enorme poder con esta energía para recuperar la relación pero lo único que te dice mira Libra tú te estás dejando que los sentimientos afloren entonces no tú tienes que mantenerte en esta energía y tienes que mantenerte en tu elemento tu elemento es el pensamiento tu elemento es la inteligencia entonces no dejes de lado la inteligencia ¿por qué? porque este rey de espadas es mucho más emocional que en otros masos del Terod entonces te dice no tú tienes que mantenerte muy pensante sobre todo si esta persona te lastimó pero tú tienes un enorme poder en esta relación lo que tú decidas finalmente con esta carta de los enamorados porque yo creo que va a llegar un momento en el que te vas a plantear si quieres retornar o no es lo que se va a hacer pero tú vas a tomar la decisión si se retoma va a ser porque tú quieres si no se retoma va a ser porque tú quieres también por el poder que tienes en esta relación ¿qué piensa esta persona con respecto a ti? pues piensa muchísimo en comunicarse contigo en hacer un viaje tal vez esta persona se está planteando el hacer un viaje se está planteando el encontrar una solución pero no encuentra cómo o sea realmente lo que más le llena la mente o su pensamiento todo todo gira alrededor de tener comunicación contigo de realizar incluso un viaje para o hacer un movimiento para tener comunicación contigo ¿qué siente con respecto a ti? pues yo te diría que con respecto a ti siente un gran respeto siente una gran admiración en algunos casos tomando en cuenta la personalidad de esta personita pues es una persona que puede llegar a ser algo interesada algo interesada pero viendo la energía que tú tienes pues yo te diría que lo que siente por ti es un gran respeto y una gran admiración ¿cómo se aporta? ¿cómo se está aportando contigo? pues yo creo que la manera en la que se está aportando es lo que le genera tanta culpa porque yo creo que esta persona te traicionó esta carta del 7 de espadas me habla de una persona que te hirió que te lastimó por la espalda que te jugó chueco como decimos en México eso significa que cuando tú menos te lo esperabas esta persona te apuñaló por la espalda y cuando estamos hablando de apuñalar esta es una figura metafórica estoy hablando de una traición que realizó contigo ¿cómo se va a comportar en un futuro? pues yo te voy a decir una cosa esta persona se ha portado mal contigo y te ha lastimado pero va a regresar esta persona va a regresar el problema es que regresa con una carta con un número 8 y regresa ¿sabes por qué? porque lo que se fue buscando y lo que encontró y por lo que te traicionó no le va a satisfacer se va a dar cuenta de que los sentimientos están contigo y va a terminar retornando ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que esta persona retorne a ti? pues tú tienes que mantenerte con esta energía del maestro y tienes que estar muy equilibrado tienes que estar muy estable emocionalmente porque tienes el 4 de oros y esta carta que vemos a un personaje totalmente cerrado lo que nos está diciendo es que tú no le tienes que poner las cosas fáciles a esta persona eres tú quien ahora tiene que poner una armadura quien tiene que poner un escudo para que si esta persona verdaderamente quiere tener algo contigo pues tiene que trabajar y tiene que esforzarse para tener ese algo contigo ¿por qué no están contigo? pues porque te repito aquí tengo una carta de traición que aunque le está generando duda pero todavía está debiendo la traición creo que esta persona se pudo haber entusiasmado de la noche a la mañana con alguien y como que se ilusionó se encandiló y se fue ¿qué hay en su subconsciente con respecto a ti? pues sabe que tú vales mucho sabe que tú eres una persona que merece todo que merece una gran estabilidad sabe que se le fue una gran oportunidad de las manos ¿hay posibilidades de una reconciliación? sí, sí las hay sí las hay pero fíjate que esta relación requiere una transmutación aquí en esta carta de los amantes del terror de los vampiros aparece una mariposa esta mariposa tiene una cabecita de muerte o sea una cabecita en forma de calavera ¿a qué se refiere esto? esta relación se va a dar esta reconciliación pero es necesario cambiar las reglas es necesario cambiar la forma de relacionarte con esta persona para que se pueda retomar la relación y aquí hay muchas cuestiones que se tienen que sanar en la familia porque probablemente esta traición tiene que ver con que tú tenías una familia a lo mejor tú eras la familia de esta persona y esta persona de la noche en la mañana se entusiasmó con alguien nuevo pero te aseguro que va a regresar porque no va a encontrar allá lo que se fue buscando entonces bueno pues esto es lo que tienen que decirte las cartas de nueva cuenta te invito a visitar la página de Libra Natarón Libra Natarón en Instagram te aseguro que es una buena mujer te aseguro que te van a gustar sus contenidos y si tú quieres contratar también allá una lectura a mí me va a encantar porque el sol sale absolutamente para todos y una de las de las cosas que yo le dije a la gente que se integró a mi curso era que al final yo los iba a apoyar en todos los proyectos que ellos tuvieran fíjate que en mi primer curso la primera generación ya formaron incluso su garinete ya hay un grupo de tarotistas en el primer grupo lo cual me da muchísimo gusto ayer me contactó otra de mis de mis ex alumnas de la primera generación y me dice he hecho unas lecturas espectaculares con mis amigos les han encantado yo misma me he hecho lecturas y me han salido todo todo de acuerdo a como me enseñaste la verdad es que yo me siento muy contenta cuando ustedes ponen en marcha lo poquito o mucho que yo les he compartido de verdad me da mucho gusto y yo les pido de todo corazón que apoyen a Librana les aseguro que les va a gustar y es una es una buena mujer es una excelente persona muchísimas gracias 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 Gracias.